¿Qué pasa Pela? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy es para que espabiléis, es para que espabiléis. La fase 2 entró hace un mes y una semana aproximadamente, lo que quiere decir que quedan en torno a 2, 3, espero que no, 4 semanas para que entre la fase 3. Espero que el 4 no sea y que sea rapidito porque me hace falta ya. Me hace falta ya porque la fase 2, me falta casi todo el lute de nobrega, no lute o nada, pero me da igual, me da igual, hace falta ya un poquito más de cositas. Quedan un par de semanas para la fase 3, así que lo que hace falta es empezar a prepararlo ya para que cuando entre tengamos los personajes en óptimas condiciones. Yo voy a explicar lo que tenéis que hacer para que cuando eso pase, estéis clean. Y en primer lugar y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch, que tenéis bajo el link en la descripción donde tengo stream todos los días y podéis pasar a verlos. Y también en YouTube que cuando lleguemos a 20.000 suscriptores, que nos quedan mil y poco, mil y nada nos quedan, tal vez ahí bajo, hacemos un sorteo a los 20.000, de puta madre, por darle a suscribirte solo, pues dale, no, dale, ya está. Y por supuesto, mil gracias a los miembros que también ayudáis a esto monetariamente. Como todo bien sabéis, o por lo menos eso espero, la fase 3 es hasta nivel 50, así que, ¿qué sitios son los que vamos a visitar? Vamos a empezar por Kalimdor, y aquí en la zona de arriba tenemos Celdrassil, Costa Oscura, nada, Cuna de Invierno, 55-60. Para esta fase 3 se nos va a quedar larga, ¿vale? No vamos a ver Cuna de Invierno en esta fase 3, prácticamente nadie va a ir, a no ser que vayas de alguna... no vas a ir a... no vas a ir a Cuna de Invierno, ¿vale? Olvídate. Pero, al lado tenemos Frondabil, con nivel 48-55. Así que, ¿qué os aconsejo aquí? Pues que, si estáis, podéis pillar, por ejemplo, el vuelo. Que en este caso, pues es un vuelo solamente para la Horda, ¿vale? Pero que pilléis estos vuelos os va a acelerar mucho el proceso, sobre todo la primera vez que venís. Tenemos aquí el vuelo, ¿vale? Por la zona de la izquierda, y prácticamente es un mapa bastante desolado. Podréis subir algún poquito de level, Frondabil sí que es mejor para los últimos levels, pero aquí está un poco despoblado. Realmente no os va a servir de demasiado. Pero sí que veo a Zara como una zona potencial para el evento PvP, ¿vale? Una de ellas, una de las opciones. ¿Por qué? Porque en el pasado se quería hacer una VG de 40 contra 40, aquí, algo parecido a lo que se hizo con Valle de Alterac, que a ver, no se hizo, ¿vale? Algo parecido se quiere hacer aquí. Sí, entonces es remotamente posible que pueda ser aquí el evento. Pero esta es una zona un poquito desolada, un poquito desértica, que os va a valer para hacer algún que otro level. Y ya luego podremos ver World Bosses, pero ya más adelante. Y en la parte baja del mapa será donde veremos más level realmente. Por ejemplo, en Marjal Revolca Fango, 35-45, aquí podréis pillar vuestros primeros levels, 40-41-42. Se podrá subir aquí bastante bien. Aparte también tenemos Tanaris, zona extremadamente típica, donde podéis venir a pillar los vuelos para que todo sea más rápido. Tanaris, ya sabéis, la zona de las más típicas de nivel 40-40. Tanaris es a lo que te viene a la mente. Luego también tendríamos un Goro para los últimos niveles, en caso de tal, pues 48-49. Aunque no lo recomiendo, son bichos demasiado grandes. Para eso igual es un pelín mejor la zona baja de Frontaville. Y por último, Feralas. Feralas en este lado también está muy bien, tanto en Campamento Mojache para la Horda, como Bastión Pluma Luna para Alianza. Aunque este barco es lentísimo, porque este barco no fasea. Este barco da toda la vuelta y es horrible. Sale mejor nadar, la verdad, sale mejor nadar. Y Feralas también es una zona muy buena para acabar de subir al 50 o para aquí mucho level realmente. Y Silitus ya nos queda demasiado grande ya para las siguientes fases. Y nos vamos a Reinos del Este, en la cual la zona de arriba, tanto Tierras de la Peste del Oeste como Tierras de la Peste del Este se nos quedan un poquito grandes. Así que no las vamos a tocar. Pero justo abajo de Tierras de la Peste del Este tenemos Tierras del Interior 40-50 con una mazmorra al aire libre que se llama Jintalor. ¿Qué significa esto? En estas zonas todos son élites y tienes un montón de misiones con esos élites. Así que tú vas, mata a los élites con un grupo de un tanque, 3 DPS y un Heal y cuando llegas al final pues tienes un montón de misiones como la maza que le pega al gong de Zulfarrac. Entonces está muy bien, aquí vais a subir muchos niveles. Pico Nidal para la Alianza, Poblado Sanadiente para la Horda. Toda esta zona también está muy bien que ya vayáis pillando las cositas. También tenemos Tierras Inhóspitas para subir, como podéis ver aquí, al 45. Si os quedan algunas misiones por entregar, pues podréis hacerlo. Garganta de Fuego 43-50, sobre todo en el puesto Veltorio. Aquí hay tanto para la Alianza como para la Horda. Aquí podéis subir bastante bien de nivel, aquí no hay ningún problema. Y tendríamos las Estepas Ardientes que igual se nos quedan un pelín grandes ya que son 50-50 y otros se nos pueden quedar un pelín grandes. Y para acabar con el level tendríamos tanto Pantano de las Penas como Vega de Tuercespina para pillar esos niveles extra 41-42, una cosa así. Y luego a partir del 45 también tendríamos las Tierras Devastadas para poder alcanzar el nivel 50. Ahora bien, con respecto a las misiones tenéis dos opciones. Porque las misiones de Pantano de las Penas, las misiones de Vega de Tuercespina, las misiones de Arati... Todo eso al ser nivel que acaban 40-40 y pico es muy normal que las hayáis hecho ya. ¿Por qué? Porque dan oro. Las misiones cuando eres nivel máximo cambias esa experiencia por oro, así que es muy normal que las hayas hecho para poder recaudar titos. Y está bien hecho, no hay ningún problema. ¿Qué otra opción tienes? Las que no hayas hecho te las puedes ir guardando. Y cuando tengas en tu lista de misiones, que son 20, 15, 16, 17, una cosa así, todas completas, cuando pase la fase 3 las entregas del tirón y puedes subir al 41 más o menos. Con todas las misiones podrás subir bastante bien. Así que ya sabes, pílate todos los vuelos, pílate todas las localizaciones, tienes que saber bien dónde vas a ir y eso es una forma de prepararte para la fase 3, por supuesto. Otra cosa que va a entrar en la fase 3 y que va a ser muy importante, hablamos de Valle de Alterac, que está más o menos por esta zona, es esta cuevita de aquí, en la cual podréis venir, y aquí es donde te puedes meter a la cola de VG, pero también en Orgrimmar, en Ventormenta, puedes entrar a la cola en cualquiera de ellas. Pero realmente da recompensas muy buenas. Ahora bien, me he adelantado un poco diciendo que sale Valle de Alterac, pues igual sí, porque igual Valle de Alterac no sale para la fase 3, sale para la fase 4, para nivel 60. No os lo puedo garantizar, pero bueno, que sepáis que puede ser que entre una nueva VG, aunque realmente no las tengo todas conmigo. Pero ¿por qué digo que no las tengo todas conmigo? Fijaros en esto, Atlas Loot, Amistoso, Honrado, Revered y Exaltado, ¿vale? Vamos a Honrado. Los ítems son de nivel 55, Revered también de nivel 55 y 60, y Exaltado por supuesto del 60. Las recompensas están muy bien, pero como que no entra que sea nivel 55, así que es posible que entre o que no vaya de Alterac, todavía no se sabe. Cuando se sepa, ya sabéis que os lo subo instantáneo. Ahora bien, hablando de VG, ¿qué os recomiendo que hagáis con vuestros personajes? Que subáis tanto Grito de Guerra como Cuenca de Aratís, la reputación con ellos. En Grito de Guerra ya sabéis que tenéis verdes, que ya son prácticamente bis, como estas muñequeras para todos los personajes. Al 50 tenemos exactamente las mismas, y al 60 más de lo mismo, son 3 bises que vais a tener en las siguientes fases, o por lo menos pre-bises que están espectacularmente bien. Y también en Revered y en Honrado tendréis ítems de nivel 58 y nivel 48 para las siguientes fases, así que cuando antes los tengas, antes podrás disfrutar de este collar, de estas capas, de estos dos anillos, y en Revered también tienes, para el 48, arco, daga, espada de velocidad 270 y un bastoncito que es un poco mediocre. En cambio en Cuenca de Aratí, para el nivel 48 que será de la siguiente, tenéis todas las botas en Revered, y también en Honrado tendréis cinturones que son brutales, te van de previs increíble. Así que, bueno, puedes aprovechar este tiempo para sacarte la repus, y así tenerlo más fácil. Pero ahora bien, ¿cómo sacamos la repus? Pues para sacar hasta Revered tienes que venirte cada 3 horas más 1, ¿a qué me refiero con esto? A las 4, a las 7, a las 10, a la 1, ¿vale? Tienes que venirte a Valle Fresno donde sigue el evento, el evento sigue todavía, y vas a poder subir hasta Revered. Y una vez por semana, el ítem que te dan en todos los bichos, vas a poder entregarlo por 1000 de Repu. Así que, si no eres exaltado, hazlo todas las semanas para poder pillar este ítem, y así de fácil subir la repusación, que te va a venir increíble. Y si no lo tienes en Revered todavía, pues simplemente haz el evento. Y para la repusación con Cuenca de Aratí, lo que tienes que hacer es el evento de PvP de Vega de Tuercespina, y cambiarás las sangres, 100 sangres, por 100 monedas de cobre, una moneda de plata son 100 monedas de cobre, y con una moneda de plata vas a poder comprarte un fardo de madera, que vas a entregar, ¿dónde? Pues obviamente aquí en Aratí, tanto en Sentencia como en Refugio de la Zaga. Y cada uno de ellos te va a dar 200 de Repu, y de esa forma vas a poder subir a Exalted mucho más rápido. Así que sin duda son cosas que te recomiendo, que subas las reputaciones y que hagas los eventos para tenerlo un poquito más ágil. También podemos preparar el personaje para la fase 3 con respecto a las profesiones. Ahora mismo lo máximo son 225, pero para la siguiente subirá. Entonces, no es lo mismo tener la profesión de esta forma, que tener por ejemplo, os pongo el ejemplo con ingeniería que es la que tengo yo al máximo, que por ejemplo tener aquí, tener 20 envolturas de mitril, 20 disparador inestable, 20 de pólvora, y nada más entre subirlo del tirón, tener los materiales preparados. Así que una cosa que os recomiendo también es que os miréis vuestras profesiones, y que pilléis esos ítems del tirón para que cuando empiece, la tengáis enseguida. ¿Por qué? Porque si sois los primeros que tenéis la profesión subida, hacedme caso con esto, si sois los primeros, pero bueno, no el primero, no hace falta, no te van a dar un logro, si aquí no hay, si eres de los primeros que tiene la profesión subida, cuando te aparezcan los épicos de profesión de la fase 3, vas a poder crearlos y venderlos al principio mucho más rápido. Porque con este tipo de ítems, los engranajes de vera plata, el cuero tenue, todo esto al principio se vendía súper caro, que lo tienes que crear a base con las recetas que te dan. Así que si pusies en algo parecido para la fase 3, si tú lo tienes al tope, te pones a venderlos al instante, y te vas a poner hasta las trancas de oro. Pero esto es un secreto, no lo digas. Y pasa prácticamente lo mismo con las astrería, no es lo mismo tener cero descargas de este paño a tener 300, que es, pum, subirlo ya, ¿sabes? Así que bueno, os lo recomiendo. Y esto básicamente lo digo porque para poder ser ingeniero artesano nos hace falta nivel 41. Así que seguramente viendo esto podremos mejorar la profesión al siguiente nivel ya en la fase 3. No sé qué pasará al llegar a 300, porque después ya llegamos a 300, ahí ya no sé qué pasará, pero tiene pinta de que las profesiones todas se van a masterizar un poquito más y todas van a escalar un poco en esta siguiente fase. Otra cosa que os aconsejo es que en suministros y logística, tanto de la herencia como de la horda, lo subáis lo máximo posible. Puede ser que cuando lo subáis a exaltado tengáis unas recompensas que flipas. Así que si encontráis las cajitas que las entregáis y vayáis poco a poco subiéndola, aparte de la bolsa de 16 casillas que hay como recompensa que está genial, pues que también si en la siguiente te ponen algo como exaltado, ¡clok! ¿vale? Lo tenéis ya, es una forma de preparárselo también. Y también una cosa muy importante, si no sois ni paladines ni brujos, y es la montura, ¿vale? La montura en este caso sale prácticamente gratis a paladines y a brujos, pero al resto os toca tirar de cañesca. Que sí que es verdad que la montura en fase 3 no va a ser la rápida, que esa será en fase 4, pero os va a costar mil de oro prácticamente por personaje, un poco menos por reputación, si la podéis subir la reputación es mejor, pero os van a sablar, os van a pegar un sablazo de dinero que flipas. Entonces, todo lo que podáis recaudar de dineritos, tanto para vuestro main como para el resto de personajes, todos los que vayáis a jugar, si podéis recaudar dineritos para poder pagar los mil pavos de la fase 3 y de la fase 4, esto os lo diré cuando tengáis que prepararos para la fase 4, pero si vais empezando a prepararos ya va a ser mucho más sencillo. Y también os tendríais que preparar ya con respecto al PvP. Lo máximo de rango que se puede tener ahora es rango 5, gran capataz o alferez en caso de que seáis alianzas, y pues bueno, subirá a rango 8 lo más probable cuando entre la fase 3, pero va a ser mucho más rápido para vosotros si estáis ya aquí. Y también si guardáis chapitas como esta de Grito de Guerra o de Cuenca de Arati, que os va a dar tanto reputación como honor cuando lo uséis. Así que si guardáis un par de estas y tenéis 20 para cuando entre, pues eso que os lleváis. También lo que podéis hacer es cambiar estas monedas ya no solo por madera para Arati, sino también por honor y de esa forma cuando entre ganaréis una barbaridad más de honor. También según el personaje que seáis, una cosa que tenéis que prepararos, y no me vengáis con excusas de no me apetece, no tengo tiempo y tal, que sí, en verdad apetece, pasa. Misiones de clase, ¿vale? En este caso, el brujo, por ponerse el ejemplo del brujo, ya cada uno con vuestra clase. Nivel 10, nivel 20, nivel 30. Y luego también objetos como este, que es bis, es de nivel 40. Así que os recomiendo que seáis la clase que seáis, también preparéis vuestro personaje haciendo vuestras misiones de clase. Sí, tenerlas también listas, coño, tenerlas también listas. Y lo último, pero no menos importante, que os aconsejo, es la subida de nivel del resto de alters que tengáis, del resto de personaje, gente que no lo tengáis al 40. Porque tenemos este bufo, el deleite del descubridor. Experiencia obtenida 100%, ¿vale? El doble. Y aparte ahora obtenido un 300%. Que este bufo lo quitarán y, pues bueno, si lo podemos aprovechar ya, mejor. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque las personas somos animales de costumbres y también animales de gustos. Entonces, es posible que tú te hagas la primera fase y la segunda como brujo y te digas, Dios, como me gusta el brujo. Y luego la tercera digas, pues ya no quiero jugar el puto brujo a tomar por culo. Entonces, el que tú quieras que sea tu nuevo main, porque puedes ir cambiando de mains según, pues lo puedes subir ya y lo puedes tener bien facilito al 40 y hacer el resto de cosas que te he dicho con ese personaje. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle like y suscribirte. Y si no, pues hazlo también, porque a los 20.000 suscriptores tenemos un sorteazo completamente gratis. Así que dale, que es gratis, que dale, coño. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links que uso y el Discord de Mercado Pascal. Ayuda a jugadores en Mandokir, en Fire Mode y si no lo descubrí, a Cambio de Oro. Y también en Cataclips, para cuando entremos. Y para acabar el vídeo vamos a ir a un sitio random a ver dónde nos lleva, pues para que lo veáis. A ver dónde se le ocurre llevarme esta vez. Probemos, día 1. A ver dónde nos lleva. Vale, pues mira, estamos encima de una espada aquí, en este pasar dientes. Toma. Ale. ¿Y ahora cómo coño bajo yo de aquí? A ver. Mira, pues no me he muerto. Muchas gracias por ver el vídeo y ahora sí, corten por favor. Corten.